¿Cómo le irá a Bosser? Debería ver cómo está. Espero que esté despierto. ¿Cómo va, hermano? Dick, no sé cómo vas tú, pero me vendría bien una mano. Eh, túmbate. Sí, señora. Todavía no puede recibir visitas, pero me vendría bien una mano. Vale, te veo luego. Estaré aquí. Oye, doctora, no, en serio. ¿Podré tocar el piano cuando todo esto haya pasado? Muy gracioso, William. Túmbate. Vale. Podría tocar chopsticks. No, en serio, podría, sí. Como puedes ver, estará más que bien. Ya ni siquiera tiene fiebre. Bien, genial. Vale, tengo que encargarme de unos asuntos. Digo, como te dije, William te debe la vida, de verdad. Bosser no me debe una mierda. Yo sí. Eh, he salvado a dos más. Eddie y Mia habrían muerto de no ser por estos antibióticos. Pensé que debería saberlo. Parece que está mejor. Hey, me alegro de verte. Espera, yo abro. Sí. 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 Muy consenso a Matthew Lossley, adelante. Sí, Mike. ¿Qué bien? He oído que he escogido a Shane Craig, pero cuando he ido a interrogarlo no estaba encerrado. Eh, sí. Sobre eso, Mike, intenté traerlo, verdad que sí. Bueno, llevo muchísima pelea, pero me ha dejado mucha opción, Mike, como lo hizo. Ajá. ¿Te acuerdas de lo que dije? De cómo hacemos las cosas por aquí. Sí, sí, Mike. Sí, Roberto. Gracias. Vic, toca correr. Ricky, ¿qué pasa? El tipo que estábamos buscando, Eric Lynch. Ese que asesinó a Campbell y a Reed, en la granja. Lynchman, viejo de puta. ¿Sabes dónde están? Sí, sí, está en la orilla norte, el viejo embarcadero. Esquizo quería ir, pero Iron Mike dijo que te encargaras. No, 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 no. Gracias, Vic, corre. ¡No! 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 Otra recompensa. Capitán Turi, avísalo. Tú, tú llámalo, joder. Están atacando al puesto. Cabo, hay que irse. ¡Hay que irse! Cabo, vienen más. Cabo. Vas a salir de esta. Oye, oye, no vas a sobrevivir en la mierda. Sé dónde hay un campamento. ¿Campamento? Iré, iré. ¿Dónde? Dímelo, indícame. Ve a Lost Lake. Pregunta por Ricky Patel. Ella te cogerá. Gracias por parar a ayudarme. Estaba sentenciado. Ni de coña iba a salir de ahí. Gracias. Me llamo Deacon. Ya saben quién soy. No pares y escóndete en todo momento. Capitán Turi. Avísalo. Tú, tú llámalo, joder. Están atacando el puesto. Cabo. Hay que irse. Hay que irse. Cabo. Vienen más. Cabo. ¿Milicia? ¿Qué coño? Nada como la chatarra. Hola. ¿Deacon? ¿Puedes venir? Déjame adivinar. Hay curro para mí. Vale, corto. Tengo que acabar de quemar esta zona infestada. Vic, ¿estás? He salido de la enfermería, tío. Addy me ha dicho que ya se ha hartado de escuchar mis lloriqueos. Suena muy a Addy. ¿Y el brazo? Ahí va, al 50%. Sí. Perdón, es humor de amputado. No, ahora en serio. Es como si uno sintiera la mano, ¿sabes? Sí, lo llaman dolor fantasma. Sí, sí, eso dijo Addy. Tío, es una mierda. Me duelen las articulaciones de los dedos. ¿Cómo? Cuando haces un viaje largo en moto. Intento flexionarlo así. Bueno, me piro. Es que eso me tiene con las granjas. A ver si puedo pagar los puntos calmantes que pasan a mí. Hasta luego. Adiós. Vic, aquí Copland. ¿Cómo va eso? Tengo trabajo para ti. Cop, hola. Vale, sí. Veré si puedo sacar tiempo. Corto. Cuatro. O'Brien, estoy en una de tus balizas, la que está cerca de Rogue Camp. Errante. Eh, Saint John. Digo, respiro. ¿Por qué estoy aquí? Veo un helicóptero llegando a tu ubicación. Prepárate. Cambio y corto. Eh, por eso estoy aquí. Saint John, deberían haber llegado allí, los Persia. Sí, sí, es difícil no verlos. ¿Qué quieres que haga? Acércate a los investigadores. Recuerda que báte cerca o no podré interceptar los datos. Vale, sí. Y esta vez quiero que plantes un rastreador en su helicóptero, en su vehículo. Sé lo que es un único objetivo. O'Brien. Será mejor que tengas algo para mí. Tengo alguien de confianza trabajando en ello. Pronto sabemos algo. Vale. Subiremos los datos en cuanto estés cerca. Corto. ¿Qué cojones estáis haciendo, eh? ¿Se os ocurrió parar a repostar en la vieja gasolina? Despejado. Por si no sabéis fijar, colocar el rastreador en el helicóptero. Vamos, chicos. Vete, pido eso ya. Aquel no me vean. ¿Tienes hambre ya? Yo sí. ¿Tienes hora? Cuarta eso. Nota de campo 2-0-6-0. Inspección completada en 24 sitios de animación, incluyendo Merion Forks, el cementerio Orpioner, el aserradero de la autopista Cascade, el área de servicio en la carretera de Belknap... ¿Cómo se llamaba? Ah, Crazy Willis. Sí, muy rústico y turístico. No echo de menos algunas cosas del viejo mundo. Crazy Willis, al sur del cráter de Belknap. Tengo una duda, doctor. Adelante, no estoy ocupada en absoluto. Los nidos. ¿Por qué los construyen? No lo sabemos. ¿Por qué los construyen solo en... Oro, edificios, estructuras, cabañas... ¿El cual es así? Tenemos una teoría. Quiero decir, nunca los construyen donde los animales salvajes, en árboles o en el bosque. Solo en casas. Algo es que... ¡Deténgase ahí mismo! No quiero problemas. No era mi turno en la lista de trabajos. Quéjate al comandante. ¿Tengo pinta de comandante? No era mi turno en la lista de trabajos. Siempre quejándote. Nota de campo 2-0-6-0. Inspección completada en 24 sitios de ligación, incluyendo Merion Forks, el cementerio Orpioner, el aserradero de la autopista Cascade, el área de servicio en la carretera de Belknap... ¿Cómo se llamaba? Ah, Crazy Willis. Sí, muy rústico y turístico. No echo de menos algunas cosas del viejo mundo. Crazy Willis, al sur del cráter de Belknap. Tengo una duda, doctor. Adelante, no estoy ocupada en absoluto. Los nidos, ¿por qué los construyen? No lo sabemos. ¿Por qué los construyen solo en... bueno, edificios, estructuras, cabañas, en lugares así? Tenemos una teoría. Quiero decir, nunca los construyen donde los animales salvajes, en árboles o en el bosque, solo en casas. ¿Ha acabado? Perdón. Los chicos del laboratorio tienen una teoría. Estoy segura de que cuando puedan hablar de ella, irán corriendo a los barracones para contársela. Joder. Yo solo preguntaba. Yo te arciendo... Nota de campo 2-0-6-0. ¿Por qué? Inspección completada en 24 sitios de anidación, incluyendo Merion Forks, el cementerio Air Pioneer, el aserradero de la autopista Cascade, el área de servicio en la carretera de Belknap... ¿Cómo se llamaba? Ah, Crazy Willis. Sí, muy rústico y turístico. No echo de menos algunas cosas del viejo mundo. Crazy Willis, al sur del cráter de Belknap. Tengo una duda, doctor. Adelante, no estoy ocupada en absoluto. Los nidos, ¿por qué los construyen? No lo sabemos. ¿Por qué los construyen solo en... bueno, edificios, estructuras, cabañas, en lugares así? Tenemos una teoría. Quiero decir, nunca los construyen donde los animales salvajes, en árboles o en el bosque, solo en casas. ¿Ha acabado? Perdón. Los chicos del laboratorio tienen una teoría. Estoy segura de que cuando puedan hablar de ella, irán corriendo a los barracones para contársela. Joder, yo solo preguntaba. Yo también veo cosas. No he sido siempre un currito. ¿Puedo continuar? Claro. Al sur del cráter, algunas zonas de Belknap no han sido estudiadas debido a la proximidad de los sitios de los acampamentos humanos. ¿Han empatidado ahora? Salomé, ¿puedes prís? Ah, sí. Salomé. El día del cumpleaños de Herodes, ella bailó y le gustó tanto a Herodes que hubo no darles lo que quisiera. Ella le dijo, dame la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció. Vaya nombre para un profesor. No jodan. Pues eso, no echo de menos algunas cosas del viejo. Su vida completada, sé. ¿La Biblia? ¿Ahora recitan versículos? Qué bien, sobrevolarlo todo con tiempo para leer. Hay que jodarse, oh, Brian. De hecho, vale, ahora solo quiero largarme de aquí antes de que me vean. Es que no hay un mes, claro, por favor. No hay nada más para leer. ¡Gracias! 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 Vale... Vale... ¡Gracias! ¡Vamos! Eso es. No, no hacía falta. Eso es. ¡Suscríbete! 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 ¡A la mierda! ¡Hecho! ¡Por fin! No tiene tan mala pinta. Vale. Nido, tengo que estar cerca. Ahí hay otro. Va a sarder. Sí. Sí. ¡Gracias! 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 Puedo arreglarlo. Vámonos. ¡Gracias! 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 Otro va así a prenderle fuego. ¡Seco! ¡Gracias! 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 ¡Fuera! Vale, allá vamos. Vale, allá vamos. Vale, allá vamos. Vale. 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 Vale.